Bueno, nuevamente aquí en la isla de Taboga, en el Cerro de la Cruz, la segunda vez en este año. Melanie y Rubén ya no pueden más. Claro, Rubén dice que él no se ha cansado. Mira, él está grabando y se ríe de nosotros. Rubén casi nunca quiso subir. Es salísimo, ¿no? Manu, pues súper concentrado ahí tomando sus fotos desde la cima. Y Morgan saliendo a correr, que no quería salir en el video, pero igualito ya salió. Es el calor, claro que sí. El camino es poco. ¡También, no, sí! ¡También, no, sí! ¡También, no, sí! Gracias por ver el video